Este es el ritmo que traigo ahora pa' que la chica pueda bailar Allá hay un chico con su vaqueta que a la chiquita pone a gozar Este es mi ritmo que yo le traigo pa' que la chica pueda gozar Allá hay un chico con su vaqueta que a todo el mundo pone a bailar Descargando Oye que rico está, Puerto Rico toca el timbal Ahora vamos a gozar, este ritmo me va a gustar Descargando 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 Rico Salsa Así se toca Descargando 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 ¡Ay! ¡Ay!